Bienvenidos, mi nombre es Ilene Enríquez y en este programa muy especial para todos ustedes Compartiendo la visión, estaremos conversando con el cantautor, talentoso y carismático, cantante y pastor californiano Joshua Chávez Reaparece en la escena del mercado de la música cristiana con el sencillo y video oficial Venga tu reino Una canción que trae una nueva propuesta musical estilo tropical y será parte del álbum Todo lo Puedo en Cristo Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial Qué honor tenerte en el programa Joshua, gracias por darnos este espacio de tiempo aún para hablar de un proyecto maravilloso Cómo estás? Gracias, gracias Ilene, gracias por la bienvenida y la confianza de poder estar contigo aquí compartiendo la visión OVM Muy emocionado de poder hablar acerca de lo que Dios nos ha confiado para demostrárselo y compartírselo al mundo entero Wow, estoy bien contenta, es primera vez que estás con nosotros, pero tienes una trayectoria musical impresionante Ahora, cuéntanos sobre ti Sí, soy Joshua Chávez, nacido aquí en la hermosa ciudad de Los Ángeles, California Hijo de padres salvadoreños, han crecido aquí en la ciudad de Hawthorne, dentro del condado de Los Ángeles De una muy temprana edad me enamoré de lo que sería la alabanza y la adoración Crecí en una iglesia multietnica latinoamericana, una iglesia donde habían de todos, colombianos, puertorriqueños, cubanos, centroamericanos, mexicanos Pero la alabanza de nuestra iglesia era dirigida o compuesta por unos hermanos puertorriqueños súper talentosos Y de temprana edad me enamoré de la música salsa tropical que hoy en día pues es mi primer amor Y he podido grabar algo recientemente para compartir con este ritmo sabroso caribeño Hay muchas cosas pasando, Joshua, en estos momentos, en ese bello y precioso ministerio que Dios ha puesto en tus manos ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, hemos sobrevivido, iba a decir, hemos vivido los últimos 27, 28 años, perdón, meses Pero hemos sobrevivido los últimos 27 meses, lo que sería una pandemia global Y creo que como muchos en este mundo me encontré muchas veces orándole al Señor Señor, cancela este virus, Señor, reprendemos esto, Señor, ayúdanos Pero muchas veces creo que como muchos me encontré no sabiendo cómo orar Y es en esa sencillez, en mi búsqueda de Dios, me acordé de la hermosa oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Y nos demostró ahora, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra Y muchas veces tuve que regresar a esa sencilla oración Y ahí nació un corito, que venga a tu reino, se haga tu voluntad Y le pusimos una clave, le montamos ritmo Y ahí nació dentro de estos últimos 27 meses En mi búsqueda sincera de querer ver y encontrar la presencia, la voluntad de Dios En lo que estamos viviendo, y sentí una paz hermosa que solamente la presencia de Dios nos pudo dar ¡Wow! ¡Maravilloso! Ahora, en este mes de septiembre Han pasado muchas cosas interesantes Y yo quiero que tú guíes a la gente A que busque este tema Pero también hay otras cosas Sí, sí, bueno, el tema Venga a tu reino fue nuestro primer sencillo de lo que es parte de una producción musical Hemos grabado dos videos musicales, el primero siendo Venga a tu reino el sencillo Pero Venga a tu reino se encuentra dentro del proyecto musical titulado Todo lo puedo en Cristo que acabamos de lanzar Pueden encontrar la música en todas las plataformas digitales YouTube, Instagram, Amazon Music, iTunes, Spotify Y ahí pueden encontrar los temas que Dios nos ha confiado de poder compartir a través de esta experiencia Todo lo puedo en Cristo Joshua, vamos a ver qué tiempo nos permite el Señor durante este espacio de programa Para poder conocer un poquito sobre tu historia Sí, gracias, Helen Hay cosas que han ocurrido Hay un momento donde uno se encuentra con el Señor Y nuestra vida se transforma y cambia Y hay una nueva dirección ¿Qué nos puedes contar sobre esa etapa de tu vida? Bueno, el tema Todo lo puedo en Cristo Esto nació de una experiencia donde tuve que enfrentarme a la realidad de lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros como hijos de Dios Yo tuve el privilegio, la bendición de nacer y crecer en un hogar cristiano Pero simplemente porque mis papás eran cristianos, tenían su fe No significa que yo me podía esconder bajo la fe de ellos A la edad de 17 años, terminando mi high school Me enfrenté en situaciones que tomé malas decisiones Donde yo me encontré en una situación bastante, no solamente peligrosa Pero fue una temporada de mi vida que pudo transformar y cambiar el curso de mi vida Me acuerdo que me acerqué a un amigo mío cristiano, un mentor Dios lo bendiga, lo amo, somos fieles amigos hasta el día de hoy Pero en ese tiempo, él no supo ayudarme Me acuerdo que cuando yo le confesé lo que yo estaba viviendo y pasando Me dijo estas palabras ¿Y por qué hiciste esto? ¿Quién te mandó a hacer eso? En vez de orar por mí y animarme Yo me acuerdo que yo regresé a mi casa A mi corazón destrozado Falta de esperanza, falta de gozo Y ahí me senté en el piano Con lo que podía, yo mismo tratando de animarme Y ahí nació estas palabras de este tema Todo lo puedo en Cristo Que comienza de esta manera Te dicen por allí que para ti no hay respuestas Que vives en la destrucción No tienes solución Pero escucha esta canción Y ahí pudimos componer un canto que yo jamás me imaginé Iba a ser compartido con alguien Un año después de esa ocasión Yo, siendo parte de mi iglesia local Me invitaron a lo que es un retiro De escritores de canciones A Songwriters Retreat Yo no sabiendo quién iba a estar ahí Yo no sabiendo con quién yo me iba a encontrar Pero había muchas personas grandes, importantes Dentro del reino de Dios Y a mí se me dio la oportunidad de compartir Oye Joshua, tienes algo que compartir con nosotros Y otra vez, un año después de esa experiencia En mi cuarto Sintiéndome solo Escribiendo un canto para animarme a mí Pude compartir ahí con muchas personas Este tema Todo lo puedo en Cristo Allí a la edad de 21 años Se me dio mi primera Mi primer contrato de publishing deal A publishing deal Y comencé mi carrera musical Con la disquera Maranatha Music A los seis meses yo estaba de gira Con una organización Que se llama Promise Keepers Cumplidores de promesas Donde estuve cantando este tema A través de diferentes estados Aquí por los Estados Unidos Y como dicen en inglés The rest is history Fue un tema que Dios usó Para animar a muchas personas Que se sentían igual que yo En esa situación Quizás sin falta de esperanza Falta de ánimo No sabiendo dónde estás Dios Pero esta declaración Si en algo podemos confiar Dice la palabra de Dios Que cielo y tierra pasará Pero sus palabras son eternas Y su palabra declara esto Elaine y a todos aquellos Que nos están escuchando aquí en OVM Todo lo podemos en Cristo Porque Él es nuestra fortaleza Wow Maravilloso Y así es Todo lo podemos en Cristo Jesús Solo nos toca creer Creer Y eso es un fundamento importante Que nos une a Dios Y en sus promesas Poder habitar Y lograr Lo que hoy en día Has logrado Wow Inmenso Después de tantos años Tengo varios amigos Que grabaron este mismo tema En sus proyectos musicales Y durante la pandemia Que hemos sobrevivido Se me ocurrió la idea ¿Qué si hacemos un remix? ¿Qué si lo grabamos de nuevo? Porque una buena canción Con buen mensaje No tiene fin Se puede producir de nuevo Nuevos arreglos Y eso es lo que estamos compartiendo Le hemos dado un nuevo estilo A los tiempos de hoy Salsatón ahí Con un poquito de reggaetón Y bueno Que la gente goce Este poderoso mensaje Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Y hablando de la producción Cuéntanos del video Si el video Bueno Se nos ocurrió la idea De poder grabar Lo que sería Una película Una mini película Antes del video Como para Como para introducir La idea De que en la vida Nos enfrentamos Con situaciones De que Van a ser difíciles Enfrentarlas Dentro del video Vemos a un A un amigo mío Jugando el papel O el personaje De una persona Que recibe una llamada Dentro de esa llamada No sabemos Que le dicen Pero vemos Que su rostro Cambia Que su Su lenguaje De cuerpo Cambia Se ve desanimado Se ve destrozado Am Y dentro de ahí Introducimos Esta idea De poder compartirle A él Am Quizás te dicen Por ahí Que para ti No hay respuestas Que vives En la destrucción Que no tienes solución Pero escucha esta canción Y de nuevo Introducimos ese coro Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Joshua Caminando A donde Dios Te ha puesto Para animar A las personas Para decirle Que hay esperanza Que has enfrentado Has tenido casos Donde has tenido Que ministrarle A esas personas Hay algún testimonio Click Muchos No sé cuánto tiempo Tenemos En el 2008 Mi esposa y yo Plantamos una iglesia Yo soy pastor De una iglesia local Aquí en la ciudad De Long Beach California Y dentro del pastorado Bueno Nos encontramos Con Los mejores momentos De la vida De personas Lo que serían Sus bodas El día Que nacen Sus hijos Graduaciones El día Que ellos Reconocen Que necesitan A un salvador Que se llama Jesús de Nazaret Y vemos Como su rostro Cambia Pero a la misma Vez Como pastor Se nos da El gran privilegio El honor De vivir la vida Junto a personas Que en su jornada De vida Tienen que enfrentar Una de las cosas Más difíciles En la vida Lo que sería Muerte Lo que sería Pérdida Lo que sería Bancarrota Situaciones Que uno A veces No encontramos Las palabras Para animarle Simplemente Confiamos En el poder Sobrenatural De nuestro Señor Jesucristo Pero para compartirle Una historia Específica Mi mejor amigo Y su esposa Tuvieron un embarazo De nueve meses Nueve meses Esperamos Esta criatura Celebramos Lo que sería Su celebración Su baby shower Y cuando llegaron Al hospital Para tener A su primer Su primogénito Su baby Ellos perdieron Su primer baby Se imagina Elaine Dolor La falta De palabras La falta De fe Seamos honestos Son en estos momentos Donde Nos preguntamos Señor ¿Dónde estás? Y me acuerdo De la historia En la Biblia De este padre Que tenía Una hija enferma Y ese padre Cuando Jesús Le pregunta ¿Tienes fe? Él dice Tengo fe Pero ayuda Mi falta De fe Y es en esa Tensión De la vida Donde No encontramos Las palabras Ni sabemos Cómo Orar Es ahí Es ahí Es ahí donde Regresamos A la soberanía Y el poder Omnisciente De nuestro Padre Celestial Que dice su palabra En el libro De romanos Que cuando no sabemos Cómo orar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Indicibles Y yo me imagino No entiendo Cómo se ve Esa oración Pero yo me imagino Que el Espíritu Santo Está clamando Está clamando Por nosotros Él está orando Pidiéndole al Señor Fortalece a mis hijos Dale paz Dale fuerza Aquí celebramos Ya cinco Siete años Después Mi mejor amigo Tienen dos hijos Un hijo Una hija Pero siempre recordamos Esos momentos difíciles Y recordamos Esos momentos Como Hay que levantar Un altar En esos momentos Donde podemos declarar Hasta aquí me ayudó Jehová Porque fueron momentos Donde Podíamos darnos por vencidos Tirar la toalla Pero Fueron esos momentos Donde El poder De nuestro Señor Jesucristo Se demostró A darnos la fortaleza Yashio Gracias por compartir Ese hermoso Testimonio Que tanto lo necesitamos Como tú Acabas de explicar Hace poco Que pasamos Un proceso difícil Con la pandemia Y tantas personas No están hoy Con nosotros Y esas palabras Son palabras De bálsamo De esperanza Y de Un aire fresco Para poder dejar Que Dios Obre nuestras vidas Y no perder La esperanza De que Lo mejor está por venir Y de que Dios Cuida de nosotros Y también Esas personas Que ahora están En su presencia Amén Gracias Muchísimas gracias ¿Qué expectativas Tienes Con esta propuesta Musical Tropical? Bueno Me imaginé Estas palabras Música Que inspira Música Que edifica Música Que motiva Y música Que te Ayuda a experimentar La presencia De Dios Esas son Mis expectativas Que alguien Que no está Sonriendo Pueda sonreír Que alguien Que sienta Falta de esperanza Encuentre La esperanza Que ellos Pueden tener A través De estos cantos Que les introduce A la presencia De Dios Maravilloso Proyectos Nos quedan Pocos meses Antes de finalizar Este año Que tienes Para compartir Con la audiencia Bueno Hemos grabado Dos videos Musicales Creo que Con el avance De la tecnología Podemos no solamente Escuchar la música Sino también Verla Ver las expresiones Ver La historia Detrás De lo que se ha grabado Mi anhelo Sería poder Grabar Un concierto En el estudio Pero en vivo Con diálogo Algo así Entrevistas Donde nos pregunten Acerca de la música Donde nos pregunten Acerca de los músicos Mucha gente A veces solamente Escucha la voz principal Y los instrumentos Pero hay una historia Detrás de cada músico Cada persona Que está dando Su talento Para presentar Esta ofrenda Y para mí Sería Una hermosa Oportunidad Poder Compartirles al mundo La historia De todos los músicos Mi amigo El productor Un venezolano Que historia Increíble Tiene mi amigo Todo lo que ha vivido Saliendo de Venezuela Nueva York A California Tantos cambios Los sacrificios Que él ha tenido Que hacer De su persona Para cuidar De su familia Y aquí usted Lo escucha en el piano Produciendo Haciendo estos arreglos Increíbles Musicales Nadie se imagina La historia Detrás De este productor Musical A mí me encantaría Poder compartir No solamente Mi voz No solamente Mi música O mi arte Pero Que la gente Conozca la historia Detrás De todo lo que hemos Creado Wow Tremendo Joshua ¿Qué mensaje Les puedes dejar En los corazones De la audiencia? Regreso a lo que dije Anteriormente Elaine La palabra de Dios Nos dice Que cielo y tierra pasará Pero sus palabras Son eternas Y todos estos cantos Que les comparto Son declaraciones De lo que la palabra De Dios dice Todo lo puedo en Cristo Ven a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Aquí en OVM Amén Gloria a Dios ¿Cómo podemos encontrarte En las redes sociales? ¿Cuál de ellas Has escogido Para poder compartir El evangelio? Bueno Uso las plataformas Más comunes Que serían Instagram Hace poco Mis hijos Me dijeron Dad If you're not on TikTok You're an old man Si no estás en TikTok Eres un hombre viejo So ya empezamos A compartir cosas En TikTok En Instagram Me pueden encontrar En el Joshua Chavez O Joshua Chavez Music En YouTube Pueden escuchar Los videos Pueden ver los videos A mí algo que Dios Puso en nuestro corazón Es poder compartir Nuestra música Para todos O sea Puedan comprarlo O no En YouTube Pueden escoger Los playlists Y ahí pueden Escuchar la música Gratis Para todos aquellos Que quieren escuchar La música A disfrutarla Joshua Ha sido grato Este tiempo Y el tiempo Se nos va tan rápido Porque cuando uno Disfruta Estos momentos De compartir Pues obviamente Que el tiempo Es bastante rápido Ahora Hay unos minuticos más Y quiero dejar Estos minuticos Para si hay algo En tu corazón Que tú quieras compartir Algo que no te haya preguntado Pero Acabo de celebrar Mis 21 años De boda Y también Cumpleaños En mi familia Si en algo Yo He sido edificado En mi vida personal Es el valor Y la importancia De lo que es La familia Y el hogar Si puedo compartir Algo rápido Antes de terminar Es Me encantaría Poder bendecir Las familias Aquellos que nos están Escuchando Aquellos padres Que quizás Están viviendo Tiempos difíciles Con sus hijos Acuérdense Que el mismo Dios Que les ama a ustedes Ama a sus hijos Mucho más De lo que ustedes Puedan amar En mi familia En los últimos 25 años Perdón 25 meses Lo que hemos sobrevivido Con esta pandemia Sufrimos pérdida Hubieron muchos cambios Dentro de nuestros Nuestros negocios Nuestras finanzas Perdimos a familiares A través de esta pandemia Pero la familia Ha sido un núcleo Un manjar De bendición Que Dios Ha proveído Para nosotros Poder encontrar Refugio Paz Gozo Fortaleza Yo simplemente Aquí en el amor De Cristo Por el poder Que se encuentra En el amor De Cristo Yo bendigo Cada familia Que está escuchando El día de hoy Gracias Joshua Yo los recibo Nuestra audiencia Los recibe Ha sido un tiempo Hermoso Te bendigo Que siga adelante Con todos esos proyectos Toda esa música Tu iglesia Como pastor Son bastantes Las responsabilidades Pero Puedo ver en ti Esa pasión Y ese amor Hacia el Señor Que nos da la fuerza La valentía La revelación La proyección Para poder seguir adelante Cumpliendo con el propósito De Dios Gracias Muchas gracias Y muchas felicidades A ti Elaine Gracias Y a todos A NoVM Bendiciones Gracias por tenerme Ojalá no sea la última vez Que podamos disfrutar Lo hermoso Que Dios nos da A través De la confraternidad No es la primera vez De muchas veces Esta es tu casa Así que si estás En el área De la Florida Por favor No dejes de visitarnos Aquí en el estudio Para seguir hablando Y conversando De las cosas de Dios Y de ese bello ministerio Que el Señor Ha puesto En ti Amén Gracias Elaine Gracias a todos Ustedes Wow Que hermoso tiempo Con Joshua Todo lo que Él compartió Amén Gloria a Dios El amor de Cristo Es lo que más Necesitamos Para todos los tiempos Amén Y esa fe Fervente De que Él sí Está con nosotros Y que nunca Estamos solos Y cuántas Y cuántas lindas Cosas el Señor Tiene Para todos ustedes Las promesas Wow Los bendigo Le doy Gracias al Señor Por todos ustedes Gracias a TULUS Radio Ellos son con nosotros Muy especiales Porque abren este programa A su audiencia Así que estamos Muy agradecidos Y nos vemos Muy pronto En la próxima edición Pero no dejen De visitar Nuestras redes sociales Para que conozcan más De este bello salmista Pastor Joshua Chávez Facebook Instagram YouTube Twitter Y nuestro sitio web En www.ovmradio.com Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye bye Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión